menú aperitivo que vamos a cocinar unos pimientos verdes en tempura rellenos de carne picada son una locura flipados de la cocina empezamos vamos a comenzar rellenando los pimientos en este caso son unos pimientos verdes tipo padrón podéis usar los que más os guste picantes dulces y cualquier variedad es importante que no sean muy grandes para que se cocinen bien por fuera y por dentro por otro lado aquí tengo el relleno la carne picada ya la tengo adobada ya está como si fuera una masa la podéis preparar al momento pero en este caso lleva dos horas para que coja bien el sabor os explico simplemente tenéis que coger la carne picada ponerle sal pimienta blanca recién molida un ajo prensado jengibre fresco bien picado saque que si no tenéis podéis usar vino blanco y maicena y ahora con el tenedor machacamos y removemos para que se quede todo bien integrado vamos a rellenar los pimientos ya verás qué fácil cogemos un pimiento hacemos una raja así sin llegar al final lo abrimos un poquito hacemos fuerza así en las puntas para que se nos mantenga abierto y hacerlo como queráis pero con palillos se hace bastante bien metéis el relleno tampoco tiene que estar muy relleno y como son pimientos tiernos las pepitas no las quito porque ni se notan así que me dejáis un momentico que preparo todos los pimientos y seguimos con la receta familia ya tenemos los pimientos rellenos mirar qué pintica más chulo que han quedado mirar aquí tengo aceite que lo tengo ya calentándose lo voy a controlar con termómetro tiene que estar sobre 170 grados para freír que por cierto tenéis un vídeo donde os explico cuál es la mejor manera de freír en aceite si lo queréis ver os lo dejaré al final de esta receta y ahora vamos a hacer la tempura súper sencillo igualmente en este bol harina de trigo normal maicena que es almidón de maíz polvo de hornear levadura química y sal y súper importante agua bien fría yo la tengo con cubitos de hielo veis la tengo en este cacharrico y he puesto un par de cubitos allí dentro todos los ingredientes los tenéis en la descripción del vídeo y al final del mismo el agua va un poco a ojo cubero hasta que consigamos la textura que necesitamos vamos poniendo un poquito de agua y removiendo venga removemos un poquito más no os preocupéis si os quedan minúsculos tropezones de hecho a mí me gusta que queden porque así le dan a la tempura una hermosa lo contrario de uniforme como se dice de su uniforme no una hermosa irregularidad vale mirar pues esta es la consistencia que queremos para nuestra tempura y veis que hay pequeños tropezones pues no pasa nada bueno el aceite se está calentando ya está prácticamente en su punto en cuanto llegue a 170 grados continuamos super importante antes de untar el pimiento tiene que estar bien seco metemos y adentro metemos y adentro de poco en poco sin emocionarse para que se fría bien una vez los tengamos listos los vamos sacando escurrimos bien tiene buena pinta o no ya papel absorbente da un momento que frío pimientos y lo probamos bueno mientras se me hace la última tanda os enseño estos experimentos que veis han quedado de lujo y los vamos a catar esto es cocinar y servir para comerlos calientes y crujientes están de vicio si os gustan las tempuras mirar esta otra receta que tenemos en el canal amigos compartir dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego